¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de la miniserie de Mega Man X4. Este es el último episodio ya. Es el último episodio de la miniserie Con Cero. Dijimos que nos íbamos a ir sobres de león y si no me equivoco es este. Necesito mi concentración al máximo para poderlo vencer. Porque necesito que me salga el combo... el combo bien. Bien. Hasta aquí todo excelente. Todo excelente, todo excelente. Aquí es donde entra el problema. Cuando empieza a sacar esos ataques es cuando empieza a caer el problema. ¡Se muere! ¡Vamos! Y casi no me bajó nada, ¿eh? Me siento orgulloso de mí. Me siento orgulloso de mí, mamá. Casi no me alcanzó a bajar nada de vida. Lo cual quiere decir que el combo ya me está saliendo un poquito mejor de lo que me salía antes. Un poquito, tal vez no demasiado, pero sí un poquito. Y ahora que tengo full vida, voy a aprovechar para venir por el pavo... por el pavo... por el... Por el búho. Siempre le cambio el nombre al pobre. No sé la verdad si será un búho tampoco, pero yo le digo búho. Así que... Que se amuele, ¿no? Yo le voy a decir como yo quiera. Le duela a quien le duela. Yo le digo... Como yo quiera. Venga, chepacá, mono. Venga, chepacá. Venga, chepacá. Híjole. ¡Eso! ¡Ah, sí! Te quería agarrar, puerco. Bien, sí le alcancé a dar. Perfecto. Y bloqueé el ataque, ¿eh? Le alcancé a dar y bloqueé el ataque. Eso, bien. Vamos bien, vamos bien. ¡Ay, me pegó! Es lo que les digo, que a veces me paso. Me paso y me alcanza. ¡Ah, otra vez! ¡Caramba! ¿Pero por qué? Bien, por lo menos le pegué, ¿no? Eso es. ¿Vuelves a pasar o qué? Eso es. Y va a volver a pasar, ¿eh? No, no es cierto. Se va a quedar ahí. Bien. Eso es. Y uno más. Uno más. Eso es. Ya, ya lo mato. Y una preocupación menos. Matando a este, ya no tengo preocupaciones porque los tres que me pueden bajar vida, estarán eliminados. Que eran este. Eran este y Magma Dragón y el león. Quedaron fuera. Quedaron fuera del juego. Me siento tranquilo. Todos los demás los puedo derrotar sin mayor problema. Ahora mi única preocupación es vencer a Sigma. Pero fuera de eso, todo tranquilo. Fuera de eso, todo completamente tranquilo. A ver, a ver, a ver, a ver. No he recuperado toda mi vida. Pero no importa. Esta es la mantarraya, creo. Es la que sigue. Sí, sí es. Sí, sí es la mantarraya. Voy a tratar de aplicar la misma técnica que hicimos antes. Es decir, voy a intentar que baje. Y si baja, le voy a aplicar el combo y... Y con eso le podemos bajar. La podemos matar mucho más rápido que simplemente estarla spameando con el ataque de hielo, ¿no? Mírala. Mírala. Ahí bien feliz. Se cree la gran cosa, la móndriga, ¿no? Lanzando sus porquerías de mantarrayitas. Mueren, mueren sus mantarrayitas. Bien. ¿Eso? ¿Eso? Bájate, bájate, bájate. No se bajó. Qué mal para mí. Eso es malo para mí, que no se baje. Bájate, vamos, mono. Quiero matarte rápido. Eso. Eso, caramba. Se quedó a nada. Se quedó a nada de morirse. Eso. Bueno, por lo menos solo alcanzó a lanzar uno y se murió. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Estos monos no me van a matar. No voy a tener que utilizar los contenedores de energía. Así los puedo guardar por si en algún momento me meto en problemas con Sigma. Los podemos tener como de reserva, ¿no? Ahora nos vamos con el de abajo, que viene siendo el champiñón asesino. ¿Por qué ya no agarro vida? Porque ya no la necesito, en realidad. Ya cada uno de estos jefes, si me llegan a bajar, sería un golpe o dos como máximo. Entonces ya no hay necesidad de estar subiendo por la salud a cada rato, ¿saben? Simplemente nos dedicamos a matarlos. Y Sans se acabó. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Tu monito? ¿Tu monito? Ahí va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y saca el sexto. Y no le di. Perfecto. Qué bueno que no le di. No le quería dar. No le quería dar porque acuérdense que es más fácil matarlo cuando se parten dos aquí. O sea, aquí. Uno. Lo picamos. Salta y lo volvemos a picar. Y luego vuelve a saltar. Le bajo más vida, en serio, ¿eh? En serio que le bajo más vida. Bien. Va otra vez. Saca sus hologramas. ¿Se electrocuta? No. No se electrocutó. Eso es. Se parte. Ahí está. Un salto y se muere. Adiós. Champiñón. Muerto. Les dije que no me van a bajar vida, ¿eh? Estos, olvídense. O no me bajan vida. Y si me bajan va a ser muy... Pero muy poquita. De los tres más difíciles, ya nos hemos deshecho. Vamos por la morsa. Y creo que ya es el último. Sí, ya es el último, de hecho. Y ya nada más queda la morsa y se acabó. Esto es historia antigua, ¿eh? Nada más nos queda esta y nos vamos directo contra Sigma. Y es donde comienza la batalla intensa. Ahí, si cometo un error, puedo morir. Si no cometo errores, lo matamos fácil y rápido. Al buen Sigma. Al buen Sigma. El compadre Sigma, ¿no? Porque era compadre de Mega Man y de Zero antes de volverse loco. Era su compadre. Se iban a noches de chelas. Todos juntos y contentos. Pero, pues, de pronto se le metió la loquera, ¿no? Y decidió que ya no quería noches de chelas. Y simplemente quería ser un loco psicópata que mataba. Que mataba y infectaba a otros robots para que se... Para que se volvieran locos como él. Y se murió. Ni un solo golpe. No hay preocupación. Digo, soy Zero. Soy Zero. Soy el buen Zero. No tengo preocupación con este tipo de jefes. No son nada comparados con Zero. Ahora entramos aquí. Y no necesito la vida de arriba porque ahorita me van a reponer mi salud. Aunque... Tal vez no hubiera sido tan mala idea agarrar esa vida para que se rellenaran los contenedores de energía. Bueno. Ya eso... Eso ya es historia pasada, ¿no? Esperemos no tener que utilizarlo. ¿Ven? Que ya me rellenaron mi salud. Estoy full vida y full energía. No había necesidad de alarmarse. De todos modos, aquí adentro hay otro. Aquí adentro está este y está este. Y listo. Comienza la batalla intensa. La batalla intensa contra Sigma. Que es un poquito más tardado vencer a los dos primeros con Zero que con Mega Man. Y es un poquito más fácil, más rápido vencer al otro con Zero que con Mega Man. Son cosas, ¿no? De la vida. Mira este. No fuera Mega Man porque ya lo hubiera matado. Acuérdense que Mega Man lo mató de un golpe este mono. Vamos. Ya. No más. Aquí la clave de cuando aparece es no moverte. Mira. En donde aparece, ahí sueltas el gancho. Y luego te quedas de este lado, del lado izquierdo del mapa. Y cuando aparece te pones justo debajo de él y sueltas el gancho otra vez. Y así le vuelves a pegar. Y además evitas el daño que él te quiere dar. Uno más y se muere. Uno más y se acaba. Sí. Ya. Se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó. ¿Qué hubo le qué? ¿Qué hubo le qué, Sigma? Utilizar combito, ¿eh? Utilizar el combo. Utilizar el combo igual que siempre. Aquí. Eso es. Eso es. Y luego se va para allá. Luego yo me paso detrás de él y... Le damos así. Híjole, no me está saliendo. No me está saliendo el combito. ¿Qué pasó, Sigma? No me está saliendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos. Eso es. Eso es. Ya te mueres, mono. Se muere. Ahí está. Me alcanzó a bajar un pedazo. No me gusta que me haya bajado tanta, ¿eh? Se me alcanzó a bajar un cuarto de vida, un tercio, de hecho. Se me alcanzó a bajar como un tercio de vida. Bueno. Aquí tenemos una pequeña salud. Una pequeña salud que me puede ser útil. Útil para este negocio. Lo bueno es que este ya es un poco más sencillo de derrotar. Concentración, ¿eh? Al tiro con la concentración. La concentración es la clave de todo aquí. Si te mantienes concentrado todo el tiempo, lo puedes lograr. Si tú lo deseas, lo puedes lograr. Híjole, me agarró. No me sale. No me sale. Ahí es donde lo tenía que utilizar. Y es donde no me sale. Ay, pero ¿por qué te pegaste, Cero? No manches. No te tenías que pegar ahí. Vamos. Aguas. Ay, ¿sí me alcanzó a dar? Pero qué mal, ¿eh? Ahorita todo está saliendo pésimamente. Pero pésimamente. ¿Ocuparé la salud? La voy a ocupar, pero cuando ya esté a punto de morirme. Ahorita creo que no... Que no estoy a punto de morirme. Creo. Eso es. Eso es. Eso. Eso. Casi, 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 casi. Casi, casi. Eso es. Vamos. Falta el de arriba. Concentración. Eso. Eso. Se muere, se muere. Debería haberlo matado desde el primer intento, ¿eh? Se muere. Ahí está. Vamos. Solamente queda el cabezón de acá. Solo nos queda el cabezón de acá. Y listo. ¿Qué vas a sacar? ¿Qué vas a sacar? ¿Y me irá a matar? No estoy seguro de si me irá a matar, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Sí se puede. Sí se puede. Vamos a recuperar salud. No me voy a arriesgar. Al cabo, sí lo tengo lleno. Yo creí que no lo tenía lleno, pero sí, sí está lleno. Vamos. Bien. Otra vez sale el cabezón. Sale el cabezón. Si saca los picos atrás de mí. ¡No! Ya la regué. Ya la regué, ya la regué. Pero estuve cerca. Estuve muy, pero muy cerca. Uno más, uno más. Uno más. Vamos, 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 vamos. Eso. ¡Eso! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Solamente tuve que recargar mi vida una vez. Y eso porque cometí la tontería de dejar que me atinara el láser este mono. Ese láser me bajó un buen pedazo de vida. Aparte las flamas también me dieron, pero eso era por la desesperación, ¿no? Estamos grabando y todo. Pero normalmente esos errores no ocurren, se los garantizo. Se los aseguro que eso normalmente no sucede. No sucede aquí. Salimos por este laredo, salimos por este laredo. Y aquí nos encontramos al general. Y a partir de este punto, oficialmente, está terminada la serie de Mega Man X4. Pero en esta ocasión, con el buen y poderoso Zero. Se destruyó. Vámonos. Se destruye todo el arma final. Pum, 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 pum. Se mueren todos. Bueno, gente. Por aquí vamos a dejar el final de esta miniserie de Mega Man X4. Espero que les haya gustado. No se olviden de apoyarla fuertemente dejando su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y sigan votando aquí abajo cuál es la siguiente miniserie que les gustaría ver por el canal. Por el día de hoy yo me tengo que despedir. Un abrazo enorme para todos ustedes. Y nos vemos la próxima. ¡Chao!